¿En qué momento decidiste, listo, hasta aquí voy yo con mi carrera como futbolista? Empiezan a pasar los años y empiezas a tener lesiones, tu rendimiento no es el mismo, la juventud empieza a pasarte por encima, entonces, por miedo a tener una lesión grave, gracias a Dios nunca tuve una lesión grave en toda mi carrera, en 20 años de profesional, entonces dije, para ir a tener la obra ya, iba a cumplir 39 años, entonces dije, no, es el momento.